Aprender a valorar los equilibrios imperfectos en la vida es fundamental para que podamos aumentar nuestro bienestar porque básicamente es prácticamente imposible que tengamos todos los aspectos de nuestra vida en el estado perfecto en el que deseamos. Aprender en ese sentido a estar conformes con las cosas cuando sean suficientemente buenas en cuanto a nuestro trabajo, nuestras relaciones de pareja, nuestras amistades, etc. nos permitirá disfrutar el presente de mejor manera. Porque hay personas al final que no se quieren conformar y esperan todo el día estar buscando la siguiente meta, etc. ir buscando, 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 pero la felicidad al final se les torna un poco elusiva y se les va escapando. Cada vez que llego a una cima me doy cuenta que hay una más atrás. Entonces, independiente, que tenemos que ir buscando cosas para perfeccionarlos, para lograrlos, para llegar a nuestras metas, aprender a valorar el presente, a ser agradecido va a ser fundamental para que lo pasemos mejor. Espero que estos consejos le hagan sentido y les mando un abrazo muy grande acá desde Brujas Bélgica. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.